Los habitantes de la barranca tienen una melancolía evidente en los ojos. Añoran el tiempo que fue, lo que no volverá. ¿Cómo se vive en medio de la belleza de un paisaje acreste? ¿Cómo entra el estallido de todos los verdes? ¿Cómo en una soledad que es casi una segunda piel? Los habitantes de la barranca miran pasar la vida desde una quietud que es una ceremonia contra el olvido. Puedo ser aquí un paraíso, tanto en agua como en árboles, fruta. Mucho pescado, mucho camarón, mucha vida, mucha vida. Nos mantuvimos un buen tiempo de pescado, del cerro, fruta, pitallas, nopales, camotes del cerro. Y la cacería que pues abundaba mucho. Porque había cuatro ranchitos y los cuatro ranchitos se componían de viviendas, de piedra, de zacate, de adobe, de lámina. Pues como Dios nos daba a encender, ¿verdad? Bueno, un paraíso, las huertas, ya no es negocio. Ya no es negocio, no. Manguito ya chiquito, que es un mango bonito, doloroso, bonito. Bueno, y ahorita pues agarrará a comerse uno o dos manguitos escogidos. Pero ya también el manguito ya no, ya no ayuda. Todo se acabó, las plataneras, había mucha naranja lima, naranja, melón papayo, había fruta de todo. Se acabó. ¿Y qué se hace? No podemos hacer nada. Pues ahí, cuando empezaron la vía, fue en 1923. Pero ya había máquinas aquí, ya había máquinas chiquitas, eran transformadorcitos chiquitos. Y esa la bajada estaba ahí, donde están los guardabosques, ahí, al canal. Y ya de ahí se la traían empujando con gente. Y ya empezaron a hacer la vía en 1923. Entonces, ya empezaba a bajar el carrito, este. Y empezaron ya a bajar transformadores grandes, máquinas pesadas. Aquí bajó toda la maquinaria. De aquí, trabajamos aquí en Eléctrica Chapala. Entonces, de Eléctrica Chapala, pues nos ayudaron con trabajo. Un mes sí y dos no, entonces, pues muchos aguantamos el ritmo y muchos nos salimos a buscar la vida afuera, ya con familia. Entonces, tuvimos que acomodarnos cada quien. Y muchos, pues ya están jubilados, estamos jubilados muchos ya de aquí. Le recogieron a Eléctrica Chapala, entró a Comisión Federal en el 75, siguió trabajando. Pero hace cuatro años que hubo una inundación que tumbó las casitas de aquí abajo, se metió el agua aquí hasta aquí y salía. Aquí iba hondo, se ha crecido, hasta allá arriba subió. Yo tengo 68 años. Pero gracias a todos. Es una vida. La barranca nunca ha sido, diríamos, suficientemente aprovechada por los tapatillos. O sea, más bien dicho, ha sido medio desaprovechada. Hay una opinión que daba un antiguo ingeniero de Guadalajara, el ingeniero González Madrid, que decía que finalmente los ricos de Guadalajara no eran tan listos, porque la parte más lucidora de la ciudad era esta. Y se la habían dejado, diríamos, pues como a los estratos populares. ¿Sí? Y que, lo cual hablaba, decía él, insistía en eso, en que los tapatillos no eran tan listos. Que finalmente, tener una casa aquí con esta vista, ¿para qué quieres un jardín? Si tienes todo esto aquí a tu alcance, ¿no? Es decir, como al estiras la mano y estás, este, tienes acceso a la barranca, ¿no? A una vista escénica espectacular. Que el futuro de la barranca no es muy halagüeño. Y que va a ser este caso, tal vez vuelva a tener razón el ingeniero González Madrid, de que los tapatillos no son tan tontos, digo, no son tan listos, sino que tienen una vocación hasta medio suicida. Es decir, querer utilizar las aguas negras, o mejor dicho, para alguien lo presenta de otra manera. Que construir una presa como la de Arcediano, para almacenar aguas que se quieren potabilizar, es tan inteligente como querer, querer construir un aljibe en lo que había sido un excusado. La barranca es el paraíso desdeñado. Si el río Santiago tardó más de 30 millones de años en horadar la roca, el hombre ha tardado muy pocos años en convertir las aguas del río en un vertedero de contaminantes. El paisaje del cañón pareciera estar en una tranquilidad falsa. Las nubes miran con suspicacia la terca labor del hombre por destruir todo lo que encuentra a su paso. Pero a pesar de ello, aún es posible encontrar en este paraíso múltiples sorpresas. La barranca Oblatos Huentitán fue declarada como área natural protegida el 7 de junio de 1997 por el Cabildo de Guadalajara y recibe varios nombres a lo largo de la cuenca del río Santiago, tales como Oblatos, el Tecolote, Huentitán, Paso de Ibarra y La Experiencia. Pero a pesar de sus nombres, a pesar de que el ser humano es terco en sus destrucciones, la barranca sigue sorprendiéndonos por su belleza. Algún día será el paraíso recobrado. La barranca Oblatos Huentitán